La rama de fútbol femenino entre Bolívar y Diestrón es el que va a definir al clasificado a la siguiente instancia. Así que en el fútbol femenino también las cosas se ponen muy, pero muy interesantes. Así que gente, no se olvide dejar su me gusta, no se olvide dejar ahí también el tema de compartir el programa y por supuesto mandarnos saludos a través de lo que es Radio Majestad 105.7 FM. Vamos de inmediato nosotros a poner la música de tensión correspondiente porque vamos a hablar de este mercado de pases que están haciendo. Para empezar, Bolívar y Diestrón y del mercado de pases que hizo el conjunto del cuadro millonario. La verdad que antes de lo que fue el parate de la Copa América, muchos nos quedamos ilusionados por la buena Copa Libertadores que hicieron Bolívar y Diestrón terminando punteros de su grupo. Algo que no había pasado en la historia del fútbol boliviano participando en torneos internacionales. Y la buena Copa Sudamericana que realizó el conjunto del cuadro de Orwell Freddy estando entre los cinco mejores equipos de este certamen internacional. Pero hoy por hoy todo se va desmoronando, todo se está yendo al tacho por así decirlo y empezando por el conjunto de Orwell Freddy que va a tener un partido muy difícil la jornada de mañana frente a la Liga de Quito y un resultado adverso que va a ser muy pero muy complicado de remontar. Tendría que pasar una sorpresa, un milagro para mí para que el conjunto millonario pueda de alguna u otra manera pasar de fase e instalarse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero bueno, así arrancamos esto, ¿no? ¿Usted quiere saber si va a llegar esfuerzos, si va a llegar o no un segundo delantero al conjunto de Bolívar? Si va a llegar algún jugador extranjero al conjunto gualdinegro, pues déjeme decirle que por el momento todo está ahí, prácticamente nada. No le puedo asegurar que llegue un segundo delantero al conjunto académico. Ya los días pasaron, ¿no? Y también cabe remarcar que el tiempo se acorta para cualquier jugador que llegue, ya sea Bolívar, ya sea Diextrón, esto por el tema de la adaptación. Y también por el tema de adaptarse al estilo de juego y realmente que sea un aporte, un jugador extranjero que llegue a cualquiera de estas dos instituciones para aportar con fútbol, que al final es lo que interesa al conjunto del Club Bolívar y también al conjunto del cuadro de Diextrón. Y bueno, empecemos hablando por Bolívar. Un conjunto académico que creo que ya vamos a ser muy rebundantes en este tema, pero que dejó escapar a su goleador, a su deferente y a su mejor jugador, ¿no? En esta primera parte del 2024, como lo fue Francisco Chico de Acosta. Hoy en la mañana partió rumbo a Grecia para incorporarse al Calamata de la segunda división de aquel país, equipo de la segunda división de aquel país, Carmelo Algarañas. Bolívar perdió, miren, ¿no? Hablando en el contexto nacional, ¿no? Bolívar perdió al mejor delantero del fútbol boliviano actualmente, ¿no? Que es el señor Carmelo Algarañas. Y perdió al mejor extranjero o a su mejor jugador, como lo es Francisco Chico de Acosta. Y hasta el momento los dirigentes del conjunto académico no han podido sustituir a un jugador con la calidad y con el aporte goleador que te daba Francisco Chico de Acosta. Y tampoco han podido sustituir con un jugador nacional la ausencia de Carmelo Algarañas, teniendo en el contexto nacional delanteros que por ahí pueden ser buenos, regulares, malos, pero que necesitas cubrir esa plaza. Hoy por hoy Bolívar, ¿qué necesita? Delanteros. Bolívar necesita delanteros para poder cubrir los puestos o las salidas de Acosta y de Carmelo Algarañas. Porque si ustedes ven, el arco lo tienes a Lampe, lo tienes a Cordano, lo tienes a Coronado. En defensa lo tienes a Sagredo, lo tienes a Renzo Orihuela, que por ahí está lesionado, pero que está haciendo los esfuerzos, el esfuerzo el uruguayo de llegar al inicio del mes de agosto y estar disponible para la Copa Libertadores de América. Lo tienes a Anderson de Jesús, que llegó y que parece que se está adoptando bien a la ciudad de La Paz y al Club Bolívar. Lo tienes a Jesús Sagredo. Y por ahí lo tienes en etapa de recuperación también a Jairo Quinteros. Y tienes un medio campo con las incorporaciones de Granel y también de Tonino Melgar. Un buen medio campo para competir. Ahí también ya teniendo en cuenta que está Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, que está por ahí también el jugador Fernando Almenona Saucedo. Entonces Bolívar tiene jugadores en todas las partes del campo de juego. Lo tienes como extremo a Sabio, lo tienes como otro extremo al Patitos Rodríguez, tiene sus sustitutos como Henry Vaca, como Estacio Viedo que llegó recién nomás el paraguayo. Lo tienes al Papu Velázquez, lo tienes a Rocha, lo tienes a Luis Paz. Bolívar tiene un equipazo con el cual uno diría, tranquilamente puede salir campeón del fútbol boliviano, del torneo clausura y de esa final que se va a jugar entre el campeón del torneo apertura y el clausura. Pero Bolívar no tiene delanteros. Y lo mencioné al Fio Viedo, el paraguayo que llegó a Bolívar, pero que no está a la altura. Le digo gente, ni de Carmelo Algarañás, ni de Chico de Acosta. A mí me sobró y me bastó ver el debut de Alfio Viedo en el partido con el UEFA. No está al nivel de Bolívar, le va a costar adaptarse mucho y le puedo ir asegurando que no va a ser un aporte como lo quisiera el hincha celeste, como lo quisiera Flavio Robato y como de seguro pensó la dirigencia de Bolívar en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Y ahora, ¿cómo va la situación del segundo delantero? Porque tengo noticias gente, tengo noticias del Club Bolívar de cómo están manejando los dirigentes selectos la llegada de un segundo delantero al cuadro académico. Nombres hay muchos. Hay muchos, pero muchos nombres en el conjunto del cuadro de Bolívar. Pero para empezar, todavía no rescindieron contrato con Anderson Ordoñez. Y hoy por hoy Bolívar ya tiene llena su cupo de extranjeros. Es decir que sí o sí tienen que rescindir contrato con Anderson Ordoñez. Ahora, si el jugador, en caso de que la dirigencia, y esto ya le digo de muy buena fuente, en caso de que Bolívar no pueda rescindir contrato con Anderson Ordoñez, lo van a inscribir solamente para la Copa Libertadores, más no para el torneo local. Imagínense, ¿no? Ya es un exor reiterado, y lo hemos visto en el Tigre, lo hemos visto en Olgo El Fede, que no es una buena opción inscribir un jugador solamente para el torneo internacional. No para empezar eso. No están rescindiendo contrato con Ordoñez, se está entrabando mucho la situación, el jugador se sigue presentando a los entrenamientos, mas no es tomado en cuenta por el cuerpo médico. Esto por el hecho de que quieren generar presión y de que el jugador vea de alguna u otra manera y trate de analizar y diga, bueno, si no me quieren me voy. Pero no es el caso de Ordoñez, que piensa cumplir su contrato con Bolívar hasta final de año. Para empezar eso. Segundo, ¿cuál es el caso de Roberto Carlos Fernández? ¿Qué va a pasar con el lateral izquierdo? Ayer se lo anticipaba. Todo va a depender de esta semana. Le están buscando equipos a Roberto Carlos Fernández. Cielo, mar y tierra, un equipo en el exterior. El jugador, principalmente en Europa, donde quiere estar el lateral izquierdo. Todo se tendría que definir esta semana. De no encontrarle un equipo a Roberto Carlos Fernández, el jugador estaría siendo inscrito ya para la siguiente semana, para las siguientes fechas, tanto para el torneo clausura como para la Copa Libertadores de América. Es decir, que es muy probable o que existe una probabilidad muy alta de que Roberto Carlos Fernández se quede en el conjunto del Club Bolívar para afrontar lo que es recta del fútbol boliviano y lo que es recta de la Copa Libertadores. Teniendo este torneo internacional, una vez más, quiero utilizar a Roberto Carlos Fernández como un trampolín para una vez ya a final de año y a principios del 2025 volver a salir al fútbol del extranjero. Pero están buscando, el representante de Roberto Carlos Fernández, que ustedes ya saben quién es, está buscando un equipo para el lateral izquierdo afuera, principalmente en el continente europeo. Y vámonos al tema del delantero, gente. ¿Llega o no llega el segundo delantero al Club Bolívar? Es la gran incógnita que tiene el hincha del cuadro celeste, el socio del hincha celeste. ¿Llega o no llega? ¿Está a tiempo? No. Está totalmente a destiempo. Delantero que llegue a Bolívar le va a costar adaptarse al juego que tiene la academia y le va a costar mucho más adaptarse a la ciudad de La Paz. Empezamos por Tiago Vecino. Las negociaciones con el delantero uruguayo de 24 años se van cayendo. Se van dilatando. Van perdiendo fuerza. Bolívar no es la primera vez que está interesado en Tiago Vecino, el delantero uruguayo. Recordemos que a principios de año también lo querían sumar a sus filas, pero se lo ganó Vélez Sárfiel de Argentina. Tras no tener una buena mitad de temporada Tiago Vecino con el cuadro argentino, el Liverpool de Uruguay estaría poniendo dos millones de dólares para volverlo a traer a Tiago Vecino a su equipo. Sí, se ha adelantado el cuadro uruguayo y estaría poniendo dos millones de dólares sobre la mesa para volver a llevarlo al fútbol uruguayo, al Liverpool Fútbol Club. Y esto estaría haciendo que se esté cayendo y que prácticamente podamos decir que Tiago Vecino no va a llegar a Bolívar esta mitad de temporada del 2024. Una vez más el uruguayo estaría siendo descartado de las opciones que maneja Bolívar para reforzar su delantera. El grupo City recomienda jugadores, pero recomienda jugadores con el perfil de Alfio Viedo, y es algo que no ha gustado mucho en la dirigencia de Bolívar, no ha gustado mucho en el presidente Marcelo Claurey, que esté escuchando también las opiniones de sus hinchas, de sus socios en las redes sociales. Entonces, el grupo City está ofreciendo jugadores, sí, pero del perfil de Alfio Viedo, que no están jugando hace mucho tiempo atrás, que no vienen de marcar goles, y que no van a hacer aporte para el conjunto del cuadro celeste. Se habló mucho, gente, del posible retorno de Gabriel Pobeda, pero hoy no puedo adelantarle que va a llegar el brasileño y que va a tener por ahí su segunda oportunidad en el conjunto celeste, pero tampoco le puedo decir que está prácticamente rota o está caída esa posible llegada de Gabriel Pobeda al club Bolívar. No, porque están viendo, están analizando, ojo, que Gabriel Pobeda es un jugador que le pertenece también al grupo City. Pero lo que está por ahí trabando la situación de Pobeda es el tema de que el jugador ya tiene la experiencia de que no le ha ido bien en el fútbol boliviano, y tiene la experiencia de que le va bien en la segunda división del fútbol de Brasil, donde también tiene ofertas de equipos de la segunda división de Brasil. Entonces, quiere quedarse en su país Gabriel Pobeda, sabe que llegar a Bolivia, dependen de muchos factores, principalmente el idioma, ¿no?, que es algo que le costó mucho a Gabriel Pobeda, el tema de la adaptación a la altura y demás. Pero lo quieren seducir a Pobeda una vez más, porque Bolívar va a estar en instancias finales de la Copa Libertad de Oriente América, ¿no? Está ahí lo de Gabriel Pobeda, por eso yo no me puedo adelantar y decirle, gente, sí va a llegar Pobeda, ¿no? Y tampoco le puedo decir que está descartado al 100%, está ahí en un 50 y 50. No es una opción, hoy por hoy la más fuerte en Bolivia. Miren que se cayeron varios nombres, estaba Lincoln Correa, en su momento se habló de Estuani, que yo le dije que jamás iba a llegar Cristian Estuani al conjunto del Club Bolívar, más allá de que por ahí la carpeta estaba en las oficinas del conjunto celeste. Estaba Alfredo Morelos, ¿no?, el colombiano que estaba en el cuadro del Santos de Brasil, ya fue presentado en Atlético Nacional de Colombia. ¿No? Entonces, así se fueron descartando nombres del conjunto de Bolívar y hoy por hoy le puedo decir, gente, 12 horas con 20 minutos, 24 de julio del 2024, no hay un nombre que suene fuerte en el conjunto de Bolívar. Y le puedo anticipar que hay una gran probabilidad de que al conjunto académico no lleguen más jugadores esta mitad de temporada del 2024. De seguro al hincha celeste le duele escuchar esto porque pensaba y esperaba romper el mercado de pases tras pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras conocer a su rival que es Flamengo, pero a esta altura yo le digo, gente, con las fechas que cada día que pasan se van acortando más para el partido con Flamengo allá en Río de Janeiro, le puedo anticipar que hay una gran probabilidad de que Bolívar no fiche más jugadores, ni nacionales ni extranjeros. Hay una gran probabilidad de que el último jugador que llegó al conjunto celeste sea el paraguayo Alfio Oviedo. Veamos qué sucede en los siguientes días, pero esa es una gran probabilidad y el tema también económico de la reducción salarial, que más allá de que Claure haya manifestado que el déficit en Bolívar es cero, pero lo que piensan en Bolívar desde la cabeza que es Claure hasta los dirigentes como de El Solar y Valdivia es el tema de que no quieren gastar plata y que si va a llegar un delantero al conjunto de Bolívar tiene que ser del mismo costo que el señor Alfio Oviedo. Por eso le dije al principio de hablar de las noticias del conjunto académico que prácticamente está descartada la posible llegada de Tiago Vecino porque el Liverpool de Uruguay puso dos millones de dólares sobre la mesa al conjunto de Vélez Arfil y Bolívar no va a poner esa cantidad por traerlo al delantero uruguayo que estaría retornando en las próximas horas a su país. Y así se acortaron, miren, de tantos nombres que había gente, al final Bolívar quedó ahí en nada en el hecho de decir que puede, como que también no puede, retornar Gabriel Póveda al conjunto celeste pero que también se abre la gran posibilidad, que seguro es la mala noticia para el conjunto de Bolívar de que no llegue ningún jugador más al conjunto del cuadro académico. Y para mí le digo, gente, con el equipo que hoy tiene Bolívar no le alcanza y no le va a alcanzar para competir de igual a igual o para soñar en una clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadora de América. Le falta un delantero a Bolívar, Oviedo no es el indicado, necesita un delantero centro neto, el conjunto del cuadro celeste. El Grupo City no le ha aconsejado bien a Bolívar, el Grupo City quiere mandarle cualquier jugador al conjunto académico con todo el respeto que merecen la lista de jugadores que tiene el Grupo City. Pero a estas alturas yo le puedo anticipar, gente, que la situación en Bolívar es muy, pero muy complicada en la llegada del segundo delantero a filas celestes. Y si yo le pregunto a usted cómo analiza el mercado de pases que realizó Claure y los dirigentes de Bolívar en esta mitad de temporada, ¿usted cómo lo calificaría? ¿Bueno, regular o malo? Déjenme en los comentarios ahí, en las redes sociales. Voy a empezar respondiendo yo. Para mí es malo, malo. Y no solamente lo voy a atacar a Bolívar, enseguida vamos a hablar del Tigre, pero para empezar, el mercado de pases que ha hecho Bolívar o el trabajo dirigencial de Bolívar en esta mitad de gestión en el parate de la Copa América ha sido malo. No poder retener a tu referente, no poder retener a tu delantero nacional, hoy por hoy, Carmelo del Grañac es de los mejores delanteros que tenemos en el fútbol boliviano. Le gusta o no le gusta a alguno el comentario, pero es de lo mejor que hay. Entonces, Bolívar se ha quedado sin delanteros, la gestión de los dirigentes ha sido pésima. Me parece que la incorporación de Grané y la incorporación de Oviedo no aportan en lo absoluto a las expectativas y a la parte futbolística que de seguro deseaba el hincha Celeste y que de seguro también deseaba Flavio Robato. Y el error también es de Robato, gente, porque Flavio Robato perdió voz y voto a tres jugadores como Ordoñez, como de Sábato, que no le aportaron nada al Club Bolívar. No, entonces, lo del conjunto Celeste está a la deriva. Ya le dije, no, si la siguiente semana se jugaría el partido de ida de los octavos del final de la Copa Libertadores, Flamengo lo pasa, pero por encima al conjunto del cuadro académico. Me preocupa mucho la situación de la academia, más allá de que si llegue o no llegue un jugador más al conjunto Celeste, los tiempos ya prácticamente son cortos, prácticamente son nulos para que un jugador que llegue pueda rendir al 100% en el conjunto del cuadro académico. Muy mala, pésima diría yo, la gestión dirigencial de Bolívar en este mercado de pases para encargar principalmente la Copa Libertadores. Veníamos haciendo o venían haciendo los clubes nacionales y principalmente Bolívar, que fue de los tres, o estaba por lo menos en los top tres de los mejores equipos de la fase de grupo de la Copa Libertadores y hoy por hoy la actualidad creo que te marca algo totalmente diferente, totalmente diferente y la gestión de los dirigentes de Bolívar no solo es mala, es pésima en todo sentido, desde las salidas hasta las llegadas. Lo mejor que ha traído Bolívar en esta mitad de temporada me parece que es el regreso de Tonino Melgar y eso le digo gente, me parece, porque habrá que verlo a Tonino y me parece también la incorporación de Anderson de Jesús. Me parece que él sí va a hacer un refuerzo, se está adaptando de poco el brasileño y me parece que puede llegar con una buena performance al partido con Flamengo de Brasil. Para empezar lo de Bolívar, vamos a hablar del tigre, que si la del Bolívar, esta gestión dirigencial o el trabajo dirigencial esta mitad de temporada, si la de Bolívar fue mala, fue pésima, no le encuentro un adjetivo calificativo para analizar y para decir lo que está haciendo Ronald Crespo en la dirigencia del conjunto Gualdinero. No puedes rescindir contrato con López y no poderle hablar al rescalbo y decirle, miren, no puedo rescindir contrato con López, no puedo encontrarle un equipo al mexicano. ¿Sabes qué? Utilízalo. Utilízalo. Al final te sirve por ahí para algo, para la liga boliviana. Utilízalo. En el tigre, gente, se dio la salida de Eduardo de Miquel, se dio la salida de Daniel Rojas en el conjunto Gualdinero. Y ojo, con el chino Quiroga, su contrato, gente, de Álvaro Quiroga, vence a fin de año. Y el chino Quiroga, a fin de año, quiere salir al fútbol extranjero. Su representante, que es Silvio Fontana, en un medio de comunicación, manifestó y dijo que Álvaro Quiroga piensa salir a fin de año al fútbol del extranjero, pero que quiere renovar su contrato con el tigre por un año porque quiere dejarle plata al conjunto a Tigrada. Y en la dirigencia del tigre, no mueven, gente, no mueven, escuchen muy bien, no mueven ni un pelo, ni un dedo para renovarle el contrato a Quiroga. Que quiere dejarle plata. Y ojo, no es que Quiroga quiera asegurar su futuro en el tigre. Quiroga ya tiene ofertas del fútbol extranjero. Por lo menos ya le ha encontrado un equipo, Silvio Fontana, en el Medio Oriente, según él. Entonces, quiere dejarle plata al tigre, pero los dirigentes no se mueven. Y ojo, ojo, Fontana ayer en los medios de comunicación que habló, porque habló en varios, manifestaba lo siguiente, que hay una gran responsabilidad de la dirigencia del conjunto Gualdinegro en el hecho de que Guillermo Vizcarra no haya salido al conjunto de la NUS de Argentina. Sí, así como lo escuchó, porque la NUS de Argentina le dio de plazo al tigre 48 horas para responder a la oferta que le hicieron. El tigre respondió después de una semana, o en una semana, si ustedes quieran tomarlo de esa manera. Y además, que ni siquiera el presidente del club fue el que hizo la negociación con el presidente del cuadro de la NUS de Argentina. Mandaron un delegado. Y esto causó molestia en el cuadro de la NUS de Argentina, que al final manifestaron, es nuestra segunda opción, Vizcarra, y mira que ni siquiera le ponen intereses dirigentes, pues entonces decidieron poner más plata por Nahuel Osada. Más allá de que de seguro en medio hubo otro tipo de situaciones para que el conjunto de la NUS no lo fiche al guardameta nacional. Pero, irresponsabilidad, mal manejo, muy poca preocupación y muy poco énfasis en la parte futbolística de los dirigentes del conjunto Gualdinegro. Empezando de zona del Crespo, ¿qué se está haciendo con los 6 millones de dólares, casi 7 millones de dólares, que están ingresando al conjunto de Achumani por participaciones en torneos internacionales, por méritos deportivos del torneo internacional que te da 300 mil dólares por partido ganado? ¿Qué se está haciendo con las recaudaciones de los partidos internacionales? No está haciendo nada la dirigencia del Tigre. Hay más salidas que llegadas. Hay más salidas en el conjunto Gualdinegro que llegadas. Y ojo, ojo, desde la parte de infraestructura, zona del Crespo quiere lavarse la cara diciendo que están remodelando, restaurando lo que son las instalaciones del complejo de Achumani y de la sede Colón acá en la ciudad de La Paz. Pero ayer Liga de Quito, no Liga de Quito, entrenó en el estadio Rafael Mendoza Castellón y el césped, gente, parece un césped de una cancha de los pueblitos que tú vas camino a Copacabana. Hasta esas canchas están mejor. Hasta esas canchas están mejor. No sé en qué se están gastando la plata del conjunto Gualdinegro de los dirigentes porque no hay refuerzos, no hay mantenimiento en las instalaciones del conjunto Gualdinegro, no hay nada. No hay nada y nadie le dice nada a Ronald Crespo, que hasta el momento, no sé si se esconde, pero no da la cara. El único que da la cara es el señor Juan Pablo Revilla. Y ahora, ¿se quieren traer un delantero uruguayo, no?, que está jugando en el Defensor Sporting de Uruguay, que le voy a mostrar enseguida la foto ahí, la gente que nos va sintonizando a través del Facebook y que le comento acá a la gente del TikTok, se trata de Sebastián Guerrero. Jugador que juega en el Defensor Sporting de Uruguay y que en la temporada no ha marcado ningún gol. Ningún gol. Y ojo, Sebastián Guerrero no es delantero centro. Sebastián Guerrero, si bien por ahí es polifuncional en la parte ofensiva y que te puede jugar como delantero centro, pero cuando, o el mejor rendimiento que ha tenido el jugador uruguayo ha sido en la posición de extremo derecho. Una posición donde el Tigre lo tiene amoroso, lo tiene Rascaita, puede jugar Chura, puede jugar Gabriel del Pito Sotomayor, pero ese jugador quiere traer los dirigentes del conjunto gualdinegro. Y por la estatura de Sebastián Guerrero, pinta que es un extremo derecho. No pinta que sea un delantero centro. Es lamentable cómo se ha manejado Bolívar y Die Strongings en el tema de refuerzos, de llegadas y salidas de jugadores. Es una pésima gestión de los dos mejores equipos que tiene el fútbol boliviano, de los dos equipos más representativos que tiene el fútbol nacional. De hacer una buena fase de grupos en Copa Libertadores de América, ahora se viene o pinta a que pueda ser un desastre y que nos puedan hacer goleadas por el nivel futbolístico que están mostrando los clubes nacionales o que puedan recibir goleadas, perdón, estos dos equipos en los octavos de final de Copa Libertadores de América. Uno que tiene nombres pero que no quiere, por ahí como lo es el conjunto de Bolívar, que no quiere de alguna u otra manera invertir mucho dinero a la hora de traerse esfuerzos. Y el otro que tiene plata y que tampoco quiere fichar jugadores. No los entiendo a los dirigentes, se trataba de llegar lo más lejos en Copa Libertadores de América. Pero a esta altura lo que pinta es que Bolívar y Diez Strongies solamente lleguen a octavos de final del torneo internacional. Es la situación, es la actualidad con lo que sucede tanto en Bolívar como en Diez Strongies. Si llegue un jugador más a Bolívar o lleguen dos jugadores a Diez Strongies, el tiempo es corto. La adaptación, el tiempo de adaptación que queda es muy poco. Y yo le puedo decir, jugador que llegue no va a rendir al 100% porque ya es tarde. La gestión de Crespo, la gestión de Claure ha sido pésima a la hora de traer jugadores y a la hora de detener jugadores en sus equipos. Y ya vamos a hablar de Olwex. Vamos a hablar también de Olwex porque Olwex hizo todo bien, le digo. Olwex trajo a tiempo a sus jugadores y eso, ni tan a tiempo. Pero lo que Olwex no hizo es hacer una mini pretemporada, es tener partidos amistosos. Y Olwex trajo jugadores por traer porque ninguno está a la altura del equipo que clasificó a los octavos de final, a los play-offs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero vamos a hablar de eso y más al retornar de la pausa. Y vamos a hablar también de Wixterman. Ayer era el día de la amistad. Usted le abrazó a su amigo, a su mejor amigo por ahí, a su enamorado, a su esposo, que es su mejor amigo, mejor amiga. Lo abrazó, lo felicitó por el día del amigo, de la amistad, ya no sé. Yo sabía que el 21 de septiembre era el día de la amistad, pero bueno, cada fecha que se inventan. Ayer por ser día del amigo, día de la amistad, le hicieron un gran regalo. Un gran amigo. Un jugador que se fue llorando cuando lo dejó la institución de Wixterman. Le hizo tremendos regalos. Y vamos a estar hablando de eso también al retornar de la pausa. ¡Pausa! Y enseguida retornamos con más. Y vamos también a leer todos los comentarios acá en Adrenalina Deportiva Bolivia en el Facebook y también en lo que es nuestra cuenta de TikTok. ¡Pausa! Y enseguida retornamos con más. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.